Los aurinegros ya eliminados arrebataron a Once Caldas la posibilidad de acomodarse entre los primeros puestos de la liga. En un partido vibrante y con buenas jugadas, la máquina amarilla sacó un empate en el Estadio Palo Grande frente a Once Caldas. El gol que nosotros hacemos pues se tenía que hacer porque así se diseñó el juego, atacar los espacios por las bandas, por eso tuvimos siempre nuestros dos laterales en amplitud y atacando siempre esos espacios. Así que hoy fuimos un equipo que pudo meterla en diferentes partidos anteriores, que cambie el plan de juego por haber hecho un gol, yo creo que lo ratificó y creo que el equipo se afianzó, cogió la pelota, la puso al piso, elaboró, desesperó al rival y lo llevamos a una situación muy incómoda. El encuentro tuvo varias opciones, pero el gol llegó al minuto nueve. El equipo visitante abrió el marcador gracias a Leonardo Saldaña, que impactó con su cabeza un centro desde el sector derecho de Estefano Arango y puso a celebrar a los aficionados aurinegros. Yo destaco la actitud de los muchachos, desarrollar lo que pretendimos, creo que fue algo bueno del grupo y destaco un resultado, un resultado que hace rato viene siendo esquivo para nosotros y que hoy se nos da, es un punto para nosotros por la situación que se viene, suma y es muy bueno, así que es salir de aquí con esta confianza y terminar rematando mejor la liga. En el segundo tiempo, los esfuerzos del Once Calda fueron recompensados y lograron anotar el gol del empate al minuto 51 a través de Fainer Torijano. De pronto para nosotros que nos gusta un buen juego, a veces se complicaba, pero durante el partido no lo sentíamos, la idea era ganar, desde el primer minuto buscábamos con centros, con tiros al arco, se nos dio el primer gol rápido y tuvimos al final para ganar el partido. Alianza Petrolera quedó en la posición 17 con 17 unidades y se enfrentará a Millonarios en el estadio Daniel Villa Zapata por la última fecha del todos contra todos. ¡Gracias!